Millones de razones que me das para huir, millones de razones el show va a concluir Me das millones de razones, millones de razones, son millones de razones Si hay una vía libre, ando al pedal y me voy, si te encuentras un camino seco, aquí estoy Me das millones de razones, millones de razones, son millones de razones Ya no sé qué hacer y hago lo mejor que puedo, Dios, ayúdame Cómo pasar el gran momento, millones de razones, son millones de razones, son millones de razones Las para no volver, ahora una sola y me quedaré My head's stuck in a cycle, I look off and I stare It's like that I've stopped breathing but completely aware You're giving me a million reasons, give me a million reasons, giving me a million reasons, about a million reasons And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué talento en la familia! ¡Qué barbaridad! Oye, aparte que qué bonita voz, veíamos unas imágenes muy conmovedoras. Sabemos que para ustedes, bueno, su madre fue un gran ejemplo de bondad, de generosidad y siempre que pudo contribuyó a la causa. Fue algo bien importante para ella. Ella siempre me decía que Dios la bendició a ella, la bendijo a ella para poder ser de bendición para los demás. Y eso es lo que es algo bien importante en mi corazón y para nuestro ser. Toda nuestra familia es poder dar, que todos sabemos que es mejor dar que recibir. Estoy muy orgullosa y emocionada de estar aquí con ustedes. Y nosotros también, porque la verdad que les tenemos mucho cariño. Y quería invitar también a Johnny, si me acompaña. Ay, ven mi corazón, tu hermano, bienvenido. El baby, el bebito, ya no está tan baby, ya no está tan baby. De verdad, qué bonito que ustedes sigan con este legado tan hermoso de su mami, Jenny. Y que sigan ayudando y contribuyendo con todas las cosas que a ella le movían el corazón. Así que vamos a dejarlos para que, por favor, hagan su donativo. Muchas gracias. El cual se los agradecemos desde el fondo de nuestro corazón. Y bueno, vas a ser lo en nombre de tu mami. Sí, sí, pues ya saben que mi mamá era muy activa en su comunidad. Y siempre quise ayudar a la gente que quizás, ¿cómo se dice? Less fortunate. Y pues de parte de Jenny Leva Enterprises queremos donar 15,000 dólares para la causa. ¡Wow! ¡Muchas gracias! Pero qué sorpresa tan bonita. Muchísimas gracias a nombre de todos los niños, a nombre de la Fundación Teletón. Gracias, gracias por dibujar sonrisas. Los hago pasar, por favor, que nos acompañen. Y así, bueno, con este ejemplo de esta familia que ha seguido, con el ejemplo de su mami, de la generosidad. Vamos a ser todos parte de esta cadena de amor.